Sigo señalados a lo largo de los años, que ríe de mi lenguaje y de mi forma de vestir Juntando hace dos días llegabas a confundir, juntaba cada un poro y ya que pipi la gocí Y que las burrapas luego salen apretando un pin Mucha gente dijo que este nombre no volía, que llamando a los catetos no me daba, no servía A ese yo le digo que no lo cambio por nada, porque el nombre de los catetos parte de mi identidad Paso de reto que siga, y lo que puedan pensar, quien no conoce a los biter y ese nombre va a llorar Ahora más que nunca presumo de condición, de ser hombre de campo y encima de hacer gifo Mucho se le debe a mi España profunda, cuantos nombres célebres salieron de su cuna Cuatro Amor Jiménez, míralo, y Miguel Hernández, Rafael Alberti Lota que es de los más grandes Mucho se le debe a mi España profunda, cuantos nombres célebres salieron de su cuna Cuatro Amor Jiménez, sí, Miguel Hernández, Rafael Alberti Lota que es de los más grandes Hoy viniste al campo con tu familia completo, abuelo, viejo, novia y también traíste el perro Como no es tu perro, lo sueltas pa' que retoce, la comió dos piernas y es un perro chupor, cipote A la hora del paqueo ya vas a tu camino, porque siempre come en el plato contigo Y vas andando por el campo con mucho rico trabajo Tú lo voy a traer tacones y el rico se está quedado Tromiezas con terrones, no se te escapa una mierda Tú me llamas caderno, tú a mí me das vergüenza Tú me llamas presionas, tengo tu ánima Cuando eso muera así, es algo muy natural Te viene con la cámara, está puesto grabar El culo de una cabo y la trampa de una nicar Aléxico, al pelo y el polo en florá Y primavera viene al campo, son su norma Pero intentando mejorar, te viene con el disfraz De coro